¡Josie! ¡Apártate! Sí, señor. Nos volvemos a encontrar, compañero. Siento llegar tarde. Para el nuevo gobierno, tú y yo somos lo mismo. Nos olvidemos con esto. No sabes mucho como otra espada. No sabes mucho como otra espada. ¡Qué! 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 ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Pontempierre! ¡Principio secreto del rete, Michubi! ¡No! ¡Qué antipidáter! ¡Te veré en el infierno! ¡Otos ahí! She's your makoto, hasta nunca.